Luego que el presidente Ollanta Humala criticara severamente al padre de la candidata Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones podría abrir una investigación contra el mandatario por presuntamente interferir en la campaña electoral. El presidente del máximo ente electoral, Francisco Távara, dijo que si hay una denuncia, se debe remitir al Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Lo que dijimos es que se dirija esta denuncia al Jurado Electoral de Lima Centro para que también se respete la primera instancia. Esto puede parecer una, hoy el presidente no contesta, pero así es. Así es, son casos concretos que ya se han presentado y no se puede adelantar opinión. Tras salir a la luz una nueva denuncia contra el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, respecto a la entrega de regalos de la Universidad César Vallejo a niños de diversos colegios, Francisco Távara dijo que se investigará este caso. Me informan que Fiscalización también ha tomado conocimiento de esto de una dependencia del Jurado Nacional y está haciendo su informe para elevarlo al jurado, remitirlo al Jurado Electoral de Lima Centro. Távara confirmó que existen tres alianzas de partidos políticos presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estas son el PPC y el APRA, Alianza para el Progreso con Somos Perú y Restauración Nacional, así como Solidaridad Nacional y Unión por el Perú. Hay tres alianzas que esto ingresa por mesa de parte de la Oficina del Derecho al Ciudadano, Servicio al Ciudadano, hay tres solicitudes de alianzas y luego de tamizar, ver cuestiones formales, se remiten al ROP para que se formalice. Tengo entendido que al ROP solamente haya uno, pero son tres pedidos de alianzas. Luego que se especulara sobre la supuesta separación de Daniela Bugataz del Partido Nacionalista, porque éste no encontró su nombre en la lista de votantes, en los comicios internos de su partido, Távara confirmó que el congresista continúa inscrito en el registro de organizaciones políticas. Daniela Bugataz, ¿está o no está en el padrón? Ahí sí le voy a contestar porque le hemos verificado que está en el padrón del ROP. Es un problema interno ahí que tampoco se nos ha pedido información al respecto. Francisco Távara invitó a la prensa a la firma ética de los candidatos presidenciales, que se realizará mañana en el Centro de Convenciones de Lima.